El Señor te revelará sabiduría y conocimiento, te mostrará lo que otros no pueden comprender. Nuestro Dios conoce todas las cosas y solo quienes lo buscan con sinceridad reciben su incomparable ayuda. En Daniel capítulo 2 versículos 21 y 22 dice Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone a otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Aunque él está rodeado de luz. El profeta Daniel necesitaba saber con urgencia el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo y su significado ya que el rey exigía a sus sabios, astrólogos y magos que lo hicieran. De lo contrario serían condenados. Entonces Daniel y sus compañeros rogaron a Dios que tuviera misericordia y les revelara el secreto, ya que sus vidas estaban en riesgo. Luego de clamar por una respuesta, el Señor no solo les reveló el sueño que tuvo, sino también su significado. Lo que Dios hizo fue desafiar a los astrólogos, magos y adivinos, los cuales fueron avergonzados ya que solo Daniel recibió la revelación del misterio. Así sucederá con nosotros cuando estemos en una situación desafiante o problemática, que parezca no tener solución. Clamaremos a Dios por una respuesta y Él nos revelará su poder para favorecernos. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, te alabo porque tienes el control de todo lo que sucede. Clamo a Ti para que me reveles todo lo que necesito para ser libre de los conflictos que enfrento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.